¡Sanillé! ¿Dónde está Gafur? Ay, no sé dónde se metió, señora. Oye, oye, hay mucho que hacer. ¿Dónde está ese hombre? Aquí estoy, señora. ¿En dónde estabas? Estaba allá atrás. Hay errores en las cuentas. ¿El vendedor de granos te dio factura? Sí, por supuesto, señora. Aquí está. ¿Por qué hay dos diferentes cuentas aquí? Mira, ¿le compramos 50 sacos de provisiones? Sí, señora, pero ese torpe de Selahatín se equivocó. Me di cuenta en el camino y corrí a alcanzarlo para que lo arreglara. Me dijo que su esposa había dado a luz y por eso lo había olvidado. Tampoco me di cuenta al principio, pero luego le dije que lo arreglara. Se disculpó. Nos recompensará. Reportó 10 sacos menos de provisiones. ¿Y tú no te diste cuenta? Ah, ah, ah. Discúlpeme, señora, si el señor de Mir se da cuenta. ¡Eso nunca más! Sí, nunca más. Claro, nunca más, señora. Nunca. Ahora puedes volver a trabajar a los campos. Anda. Está bien, está bien, señora. ¡Date prisa! Sí, señora. ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Estás tratando de engañar a la señora con ese pequeño cerebro tuyo? ¿Qué? ¿Trato de engañarla? ¿Qué dices? Ni lo pienses. ¿Por qué estás difamando a tu esposo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Por qué hay dos cuentas, eh? A tu nombre había 10 sacos, ¿no es verdad? Silencio, silencio. ¿Qué importa? Quien cultiva miel se relame los dedos. Corro todo el día. Estoy exhausto. Cariño, escucha, no te pases de listo. Nunca podrías engañar a la señora, jamás. Esa mujer puede arruinar a 40 hombres como tú. No seas tonto. Gafur, debes entrar en razón. Está bien, Sanille, ya basta. Esto no tiene factura, pero no hay ninguna anotación aquí. Madre, voy a salir. ¿A dónde? Iré a ver a Nihal. Dale mis saludos. Lo haré. ¿Quiere que le traiga algo? No, nada, gracias. Espero que te diviertas. ¡Suleiha! ¡Suleiha! ¿A dónde vas? Iré a Dana. ¡Ah, mira qué coincidencia! También necesito ir al centro. Creo que puedes llevarme en tu auto. Sí, sube, claro. Oye, ¿escuchaste lo que pasó? ¿Qué pasó? Sucede que a la doctora Mugyan, la que ahora es novia de Yilmaz, la secuestraron. ¿Cómo que la secuestraron? Unos hombres armados fueron a buscarla hasta su casa y la sacaron de ahí. Y la secuestraron. Según parece, la llevaron a una bodega. Dicen que había un hombre malherido. Al parecer, trataron de obligarla a que lo operara. Que, bueno, que se recupere. Ay, le pusieron un arma en la cabeza. Le dijeron que la matarían si no operaba a ese hombre. Claro que la chica estaba aterrada. Les dijo que no era cirujana. Y justo cuando estaban a punto de matarla, llegó Yilmaz y salvó a su doctora adorable. Excelente. Yilmaz hizo bien. ¿Pero por qué me dices esto, Sermin? Zuleija, pero si todos están hablando de ellos. Oye, Zuleija, no tienes ni idea de lo que pasa a tu alrededor y tienes que saberlo. Todos están hablando de eso. Se ha convertido en un superhéroe. Yilmaz logró, en un acto heroico, salvar a su doctora. Tristemente no lo hizo contigo, Zuleija. ¿Qué estás tratando de decir? Ay, ¿por qué estás tan enfadada? ¿Qué es lo que te pasa? Sabes muy bien lo que dijiste. Oh, Zuleija, ¿por qué te enfadas por eso? ¿Solamente estamos conversando como amigas? Mírame. ¿Será... ¿Que aún sientes algo por Yilmaz? ¿Sigues enamorada de él? Baja. ¿Qué? Dije que bajes, Sermin. No digas tonterías, Zuleija. ¡Que te bajes, Sermin, ahora! ¿Acaso perdiste la razón? ¿Qué voy a hacer a la mitad de la nada? No me importa, haz lo que quieras, pero baja. Zuleija, me estás malinterpretando. Te dije que te bajes, Sermin. O te haré algo terrible. Vete. Como tú quieras. Hasta luego. Pero te aseguro que vas a arrepentirte de esto, Zuleija. ¡Mira esto! ¡Ay, en verdad me dejó tirada a la mitad de la nada! Ahora estoy atrapada aquí. ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! ¡Quítemelo, quítemelo! ¡Quieta! ¡Quieta! Zuleija, juro que haré que pagues por esto. ¡Me están aplastando! ¡Me están aplastando! ¡Quítelo, quítelo! ¡Quítelo, quítelo! ¡Señor, quítelo! ¡Vale, quítelo!